¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Suscríbete a Diatron! Les da la cordial bienvenida a un vídeo más. Yo no considero esto un vídeo review, no consideren esto como un review. Esto simplemente les voy a mostrar una figurita que fue un regalo, fue un obsequio. Recuerden la figura del Booster o el Buster Optimus Prime que compré hace un par de meses. Bueno, el vendedor me obsequió esta figura en la compra del Booster Prime. Primera vez que la saco de su bolsita, jamás la he transformado y decidí hacer este vídeo para mostrar algo que me llamó mucho la atención respecto a esta figura. Para empezar tiene sus accesorios que esto intenta asimilar lo que sería el Booster Gun, pintada en un Metal Grey Gun. Y esta cuchilla que también contiene el personaje de Optimus Prime 2007-2009. Incluso creo que también el personaje de Dark of the Moon contiene estas cuchillas. El personaje y la figura, claro está. Y esta también, el Booster Gun con su cuchilla. Salvo que esta es diferente, su engranaje es diferente o este conector es diferente a esta de acá. Ahora, yo no sé exactamente de qué escala o de qué serie o de qué línea sea esto. Sé que es de Dark of the Moon. Pero no sé si esto es una escala Legends, Cyberverse de la época, claro está. No sé, la verdad. Creo que muchos de ustedes podrán colaborarme en los comentarios. Ahora, lo que me llamó mucho la atención fue que al tacto esta figura se siente muy bien. La calidad de plástico de estas figuras en aquella época era mucho mejor a la actual. Y aquí la prueba. Como pueden ver, tiene aplicaciones de pintura súper, súper bien logradas para una figura de esta índole. Lo cual es bastante raro, en mi opinión, claro está. Como pueden ver, el Front Grill pintado en un Metal Grey Gun. Aquí sus ventanas y estas piezas de aquí arriba en un gris metálico. Estos tipos como de filtros para su modo camión. Sus chimeneas y estas piezas de acá pintadas en un gris metálico. El color azul es un color azul muy, muy intenso, pero muy opaco. Y el detallito, ahí pueden ver el detallito. El detallito se ve bastante bien. Está muy bien delineado, muy bien moldeado este detalle acá en el plástico. Lo cual, las figuras de hoy día, el detalle son bastante nulos. Tenemos que pasar mucho tiempo observando la figura para descubrir el detalle. Acá es bastante visible debido a la calidad de plástico en el cual están construidas estas figuras. Por la parte de abajo, pues no veo nada que lo delate, que es un transformer. Todo muy bien ejecutado para esta figurita. Yo no sé transformar esta figura. Primera vez que la transformo acá en tiempo real. Tiempo real para mí. Ustedes esperan esto en el replay. Vamos a ver cómo se transforma esto. Ah, ok. Empezamos bien. No, 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 no. Lo voy a romper. Ah, ok. Estas son las piernas. Ok. Ok, entonces me imagino que ahora sí podemos hacer esto. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Ah, ok. Aquí tenemos creo que el conector. No sé, pero creo que esto va así. Ok. Ah, ok, ok. Descubriendo cosas, descubriendo cosas. ¿Y estas piezas cómo se hace esto? Por eso les digo que no tomen esto como un review porque yo no he transformado esta figura jamás. Y apenas lo estoy haciendo acá. Decidí hacerlo de esta forma porque es una figura pequeña. No creo que sea tan complicada. Los brazos. ¿Dónde está el brazo? Ah, ok. Todo esto se conecta. Esto se baja. Ok, esto se baja. Y de aquí separamos. Ok. Y me imagino que de aquí se saca la cabeza. ¿Cómo se saca la cabeza? Ok. Ah, ok. Eso primero así. Y después unimos. Esto va así. ¿Cómo ven? ¿Esto va así? ¿O esto va hacia abajo? No, creo que va así. Ok. Y los pies. Ok. Ok. Ah, ok. Estas son las rodilleras. Ah, entonces tenemos que rotar. ¡Wow! Tenemos que rotar. ¡Ja, ja, ja! Y bien. Elo aquí transformado en su modo robot en toda su gloria. Articulaciones. Pues no sé. Aquí. Pim, piripim. Pam, 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 pam. Acá. Acá. En verdad que eso no importa. Yo lo que me quiero enfocar es el nivel de detalle que tiene esta figura a ser tan diminuta. La calidad de plástico y las aplicaciones de pintura que son buenísimas para figuras de esta índole, de este tamaño, de esta época. Como pueden ver las piernas aquí abajo tenemos que están pintadas en un gris metálico. El detallito ahí para su pechito en gris metálico. Emblema Auroport pintado de gris metálico. Y aquí para su cabeza o su rostro también pintado de gris metálico. Y sus ojos pintados de azul. Ahí tenemos a Optimus Prime. Y el detalle. Vean nada más el detalle. Esto es la calidad que actualmente nos ofrecen. Bueno, no la calidad sino el detalle. Impresionante. Y obviamente sus chimeneas acá en un gris metálico. Bastante bien la figurita. En verdad que sí. Lastimosamente yo no colecciono. Jamás tuve la intención de coleccionar figuras de esta índole. Se me hacían muy simplonas para la época. Pero actualmente creo que las figuras que tenemos actualmente son más simples que esto. Y... Cómo colocar sus armas. Ok, ahí tienen un postecito. Ahí está. Y no sé cómo colocar esto acá. La verdad puedo colocarlas pero me llevará muchos minutos. Y no quiero desperdiciar mucho de su tiempo en este video. Para comparativas. Rápidamente. Se para de esta forma. Paramos acá de esta forma. Y como pueden ver. Cliffjumper de Earthrise. Clase Deluxe. Con esta figura. Clase Cyberverse. Clase Legends. Yo que sé. Están casi del mismo tamaño. No, no, no. Qué impresionante figurita. En verdad que sí. Me sorprende el nivel de detalle. Calidad de plástico y aplicaciones de pintura que se le da a esta figura. Por ejemplo las figuras actuales. El detalle. Está ahí. Pero es muy nulo. Casi no se puede ver. Debido. Al... Al plástico en el cual están moldeadas. O el plástico en el cual están construidas las figuras. Es bonita la figura. Es buena. Pero la queda de plástico sí es muy diferente a lo que tenemos actualmente. A lo que existía antes. Acá el detallito. Se puede ver rápidamente. No, no, no. Qué gran diferencia. Otros tiempos caballeros. Otros tiempos. En verdad que sí. Y bien. Yo creo que hasta acá llegamos con este video. Algo rapidito. Simplemente para poder mostrar esto. Acá. Y compartir este video con todos ustedes. Caballeros. Muchísimas gracias por su tiempo. De la tron fuera. Chao. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.